Mi nombre es Yamil Isaías, Biafania Mo, y pues voy para Men's Physic Principiantes. Me dedico hace 6 meses en el gimnasio y pues tengo 18 años. Lo que me motivó a subir a competir es más que nada pues sobresalir y darme a conocer. Sí, en estudio ahorita que es la carrera de contabilidad y pues próximamente en nutrición. Pues la verdad es que sí, están muy contentos. Antes era yo un pues un chamaco muy delgado y pues ya ahorita con mis cambios están muy orgullosos la verdad. Un saludo pues a mis papás y a NRG, muchas gracias. Y a mi doctora, la doctora Mariel Garrido. ¡Suscríbete al canal!